¿Usted o su empresa necesitan estar mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de ElectroMagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas. Desde la corrección del factor de potencia, hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más, y sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. ElectroMagazine le da una mano. Entonces, para arrancar, entender qué es este dispositivo de transferencia, y en qué caso lo usamos, y cuál es su criticidad. Como dice ahí, por definición, esto según la norma, la IEC, el dispositivo, la transferencia automática es el dispositivo que me va a transferir mis cargas eléctricas de una fuente de alimentación a otra fuente. Estas dos fuentes, como vemos acá en el gráfico, pueden ser la red y un grupo electrógeno que yo tenga en mi instalación, pero también puede ser una transferencia entre una red principal y una red alternativa. Cualquiera sea el origen de mi fuente, yo, el dispositivo de transferencia es el que me lo va a transferir de una u otra cuando yo detecte anomalías en los parámetros. Es crítico, ustedes entiendan esto, que uno puede tener los mejores interruptores, puede tener las mejores protecciones aguas abajo, el mejor tablero, pero en definitiva, sin mi transferencia, sin mis dispositivos, que al momento de fallar y al momento de quedarme sin energía de mi fuente principal, no me transfieren, fallan y no me terminan permitir, o no me permiten conectar a mi fuente alternativa, en definitiva mi transferencia va a fallar y se va a ver afectada mi continuidad de servicio. Entonces, es crítico, es el eslabón más crítico al momento de uno pensar la continuidad de servicio ante una falla, definir bien mi dispositivo de transferencia. Tengamos en cuenta también que las transferencias automáticas, los que están certificados bajo la IEC, en función a las normas de dispositivos que plenamente están diseñados y fabricados para hacer transferencias, obviamente es mucho más exigente que si yo hago una transferencia con cualquier otro dispositivo eléctrico, ya sea contactores, interruptores, la transferencia está pensada, diseñada y ensayada plenamente para hacer este tipo de conmutación eléctrica. Entonces, de ahí que es un dispositivo mucho más fiable que hacerlo con otro tipo de soluciones. Bien, ¿cómo están clasificadas? Si las transferencias vamos a tener, por un lado, transferencias manuales, si, transferencias manuales, hago alguna analogía con las transferencias que tenemos en el Schneider, las INS, la gama INS que tenemos, operada manualmente, si como ven ahí, mi maneta de operación, cuando hago la rotación de esa maneta, transfiero de una fuente a otra. ¿Cuál es la característica? Como decíamos, obviamente, operación manual no es una operación eléctrica y el tiempo de transferencia va a depender no solo del tiempo de operación propio, sino también al momento de tener una falla, de depender tener a alguien en mantenimiento, o depender tener a alguien que me esté dando el soporte presencialmente y que haga la transferencia. Transferencias manuales, por un lado, vamos a tener transferencias remotas, por otro lado. Transferencias remotas, características, es que yo para hacer la transferencia, tengo que enviar una señal eléctrica de forma remota. Ya puede ser o bien por un pulsador, por ejemplo, tengo un pulsador en la puerta de mi tablero, presiono, eso hace que se envíe una señal a mi dispositivo de transferencia remota y ahí produzco el cambio de fuente. Entonces, ya puede ser también, por ejemplo, llegase a tener un PLC, que tengo una salida y al PLC le envío la señal de activar o desactivar una salida y en función a eso, lo mismo, genera el mismo efecto. No importa de dónde sea el origen de la señal eléctrica que yo esté mandando, al llegar al dispositivo de transferencia es que me va a hacer el cambio. Tipo de transferencia remota, entonces, operada remotamente, también necesito yo que alguien envíe una señal. El cableado es complejo. Tengamos en cuenta acá, empieza a jugar mucho lo que es el diseño del tablero y pensar que si lo tengo que hacer en un pulsador, tengo que llevar todo lo que es el cableado hasta el dispositivo de transferencia, alimentarlo, prever, digamos, o hacer una revisión continua de que ese cableado esté en condiciones y que no esté deteriorado porque si no, el día que lo necesite, después no me va a funcionar, no lo voy a poder utilizar. Y por último, como última clasificación de las transferencias, tenemos las transferencias automáticas, donde en este caso, en el mismo dispositivo, en una forma compacta, yo voy a tener mi controlador que me va a estar tomando mediciones de los parámetros de tensión, de frecuencia que voy a tener en mi red, y en función a eso, y a límites que yo voy a preestablecer, como mis límites máximos de sobretensión, mis límites mínimos de subtensión, lo mismo con sobrefrecuencia y subfrecuencia, y con otros parámetros que ahora vamos a ir viendo, en función a si yo salgo y detecto alguna anomalía, es el propio controlador y es el propio dispositivo, sin necesidad de algún tipo de accionamiento manual, o de accionamiento remoto, es el que me va a definir y me va a provocar la transferencia. Va a enviar la señal, y como vamos a ver ahora, a un solenoide que me va a conmutar de mi fuente prioritaria a mi fuente alternativa. Insisto acá, obviamente, es automático, el controlador ya está integrado, van a incluir, como bien dice acá, todo lo que es el equipamiento para hacer el sensado de los parámetros de la red, y por otro lado, el tiempo que yo voy a tener de transferencia de una fuente a otra, va a ser el mínimo posible. En nuestros casos, piensen, ya se lo voy adelantando, en 500 milisegundos, se hace la transferencia de una fuente a otra. Entonces, obviamente, el tiempo de operación es mucho más rápido, y mi continuidad de servicio está mucho más asegurada con un dispositivo del tipo automático. Para ubicarnos en las gamas de Schneider Electric, nosotros tenemos, por un lado, para las transferencias del tipo remota, vamos a tener el Transfer Pack también remoto, donde básicamente va a ser el dispositivo muy similar al Transfer Pack automático, con la diferencia que no voy a tener el controlador integrado. Como decíamos recién, la particularidad de las transferencias del tipo remota es que yo tengo que enviar una señal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo en el Transfer Pack voy a tener tres entradas, fuente 1, fuente 2, y posición neutro o desconectado, y entonces, en función a la señal que yo envíe, a qué born envío yo la señal, el Transfer Pack me va a hacer la conmutación de una u otra. Tipo Transfer Pack remoto, es el primer escalón que tenemos nosotros para lo que es transferencias. Transfer Pack remoto, hasta 630 ampere. Por otro lado, vamos a tener la línea automática, controlador integrado, ya no es necesario, si bien puedo hacer, obviamente, operaciones manuales, puedo acercarme al equipo y lo puedo operar manualmente, como así también, agregándole un accesorio que vamos a ver, puedo también operarlo a través de una señal eléctrica, obviamente voy a tener las funcionalidades de una operación manual y de una operación remota, las voy a poder incluir, pero obviamente sacándole principalmente la ventaja de que sea automático. Transfer Pack automático, hasta 1600 ampere. Por otro lado, esto es solo para comentarles, nosotros en Schneider, a partir de 1600 ampere, tenemos las transferencias del tipo ASCO, transferencias del tipo ASCO, como nuestra línea ASCO Power, son transferencias que ya llegan hasta 4000 ampere, y ya permiten, digamos, son tableros de transferencias, esto es una marca, seguramente, si aún no ha recibido alguna charla, muy seguramente, estaremos también brindando alguna capacitación de este tipo de transferencias, como les digo, son tableros de transferencias que ya vienen armados, conceptualmente, es lo mismo que vamos a ver hoy, con algunas particularidades, que después trae esta línea, pero para que sepan que también tenemos la línea para transferencias mayores a 1600, transferencias hasta 4000 ampere, con esta línea ASCO Power. ¿Dónde vamos a encontrar transferencias? En nuestros casos, centro de datos, centro de datos es un tipo de instalación muy crítica, donde la continuidad del servicio es fundamental, y es prioritaria al momento de hacer un diseño, en un centro de datos voy a tener, sin ningún tipo de duda, dispositivos de transferencias que necesito que sean filables, en todo el segmento de transporte, en todo lo que es aeropuertos, lo que es estaciones de trenes, de micros, pero sí también vamos a tener este tipo de transferencias, para obviamente lograr una continuidad de servicio, y lograr la continuidad, digamos, del servicio de transporte que se está brindando en ese momento, también unos tipos de instalaciones donde la continuidad de servicio es muy importante, hospitales, sin ningún tipo de duda, igual que los centros de datos, muy crítico, priorizar lo que es tener y poder contar con una fuente alternativa en casos de falla, y por otro lado, en lo que es edificios, ya sean residenciales, o ya sean edificios de oficina, cualquiera sea el tipo de, digamos, de uso que se le dé, seguramente también tenga mis cargas esenciales que yo quiera mantener, puedo tener un pequeño centro de datos, en el caso de edificios de oficina, siempre se tiene algún pequeño datacenter que yo quiera alimentar, tal vez a través de un generador, o la fuente que sea, también voy a tener dispositivos del tipo transfer pack, digamos. ¿Cómo está compuesto el transfer pack entonces? Por un lado voy a tener mi unidad de control, va a estar dividido en tres partes, voy a tener mi unidad de control, que en definitiva es el controlador, es lo que viene a reemplazar en las transferencias que se hacen con interruptores, a un PLC, por ejemplo, donde es el que va a procesar la información que viene de los sensores, y va a tomar la decisión de hacer o no la transferencia. En mi central, mi unidad de procesamiento de datos. Por otro lado, tengo el operador, este solenoide, un mecanismo así, que al alimentarlo eléctricamente, va a producir la rotación, de los contactos, transfiriendo, digamos, de una fuente a posición neutro en una primera instancia, y después a la fuente 2 en un segundo paso. Toda esa transferencia, mecánicamente, de una fuente a otra, pasando por el neutro, tarda 200 milisegundos, si yo le agrego el tiempo de procesamiento de datos, es que puedo llegar a llegar menor a 500 milisegundos, que es lo que está certificado este dispositivo. ¿Sí? Y por otro lado, tengo una unidad de conmutación, los contactos propiamente dichos, ¿sí? Donde va a estar todo el tiempo circulando o pasando, si la corriente de mi carga, con la particularidad, que acá está esquematizado, con un seccionador bajo carga. Como bien dice acá, fíjense, no tengo protección, yo voy a poder transferir estando en carga, sin ningún problema, lo que no puede hacer mi dispositivo, lo que no va a tener integrado, es protección térmica, una protección tromagnética, una protección electrónica, no me va a detectar sobrecorrientes, no me va a detectar cortocircuitos, si bien va a estar preparado para soportar corrientes de cortocircuito, no está preparado para abrirlas e interrumpirlas, ¿sí? Para eso yo voy a necesitar, voy a seguir necesitando un solo interruptor aguas abajo, ya no dos interruptores con todo su esquema de conexión, sino un solo interruptor aguas abajo que me detecte los cortocircuitos, me detecte la falla y actúe. Aguas abajo, aguas arriba, dependiendo del esquema, ¿no es cierto? En función a, a eso es el dispositivo, el interruptor el que va a detectar, pero tengamos en cuenta que el transfer pack no contiene esas protecciones, no está preparado, no está diseñado para proteger ante cortocircuitos y ante sobrecarga, sino para hacer de la manera más fiable posible y más confiable las transferencias, ¿sí? Entonces, características que van a tener ya ahora sí metiéndonos en el transfer pack automático, primero, tiempo de transferencia, hablábamos, menor a 500 milisegundos la transferencia completa con el procesamiento de datos incluido, menor a 200 milisegundos lo que es la transferencia mecánica, ¿qué quiero decir eso? Que si yo hago, por ejemplo, la transferencia al tipo remota, yo le digo al transfer pack enviándole una señal a qué fuente que digamos que me cambie la fuente a la que está conectado, eso va a tardar menos de 200 milisegundos, si te contemplo el tiempo de procesamiento del controlador, menos de 500, ¿sí? esto por ejemplo siguiendo con la normativa IEC si hace que se puedan cumplir todos los parámetros por ejemplo para hospitales, para centros de datos, para todo esos ese tipo de instalaciones que se exigen tiempos muy bajos de transferencia, el transfer pack lo voy a poder utilizar y lo voy a tener certificado para esas instalaciones, ¿sí? aplicación AC33B esto que quiere decir es la categoría que me va a definir qué tipo de cargas voy a tener aguas abajo, ¿qué significa AC33B? significa que yo voy a poder conectar motores, voy a poder conectar cargas inductivas, voy a poder conectar inclusive cargas hasta cierto porcentaje 30% es lo que dice la norma, porcentaje de carga que tengan un pico de arranque muy alto, ¿sí? como pueden llegar a ser algún tipo de lámparas especiales de iluminación donde el pico de arranque es muy alto también lo voy a lo voy a poder conectar en definitiva una categoría de empleo la más alta en lo que es los dispositivos de transferencia AC33B es la que está certificada el transfer pack de alguna manera permitiéndome a mí utilizarlo con cualquier tipo de carga aguas abajo me despreocupo si tengo un motor me despreocupo si es muy inductiva mi carga directamente sé que está certificado bajo esta categoría de uso y directamente lo instalo sin problema ¿sí? Capacidades de cortocircuito hablábamos que no me lo va a proteger no va a realizar la apertura y el corte ante la falla pero sí me va a soportar el paso de la corriente de cortocircuito hasta un cierto tiempo hasta que el interruptor actúe ante esa falla y corte la energía y bueno en definitiva me despeje esa falla de mi instalación ¿sí? va a tener altas capacidades de cortocircuito para poder permitir en definitiva esa coordinación con el interruptor que pueda actuar en el tiempo que uno lo predefine y por otro lado va a estar preparado si el transfer pack va a venir con su con su van a estar las dos opciones la forma que no tiene el módulo de comunicación y la que sí para va a venir preparado y ya ensayado para lo que es la protección electromagnética poder comunicarlo con algún sistema escada algún sistema de monitoreo algún sistema en el caso de edificios de digamos de gestión de energía cualquier sistema de gestión de energía que yo tengo voy a poder a través de modo ACRTU tomar la información del transfer pack información de en qué fuente está conectado qué tensión estoy teniendo qué frecuencia estoy teniendo qué balance de fase estoy teniendo lo tomo a través del transfer pack y lo pongo en mi software de monitoreo va a estar preparado para estar instalado dentro de tableros y tener su protección electromagnética ya previamente ensayada en el Schneider tenemos las tres capas de control las tres capas de arquitectura de conectividad donde por un lado tenemos los productos conectados en este caso el transfer pack es un producto así que va a estar en la capa en la capa 1 va a estar preparado para enviar información a lo que es la capa de control donde como decíamos puede ser ya sea una capa solo de monitoreo un software solo de monitoreo o un software de operación cualquier sea lo que yo tenga voy a poder enviar la información a mi capa de control y por otro lado en una capa en una tercera instancia voy a tener mis software preparados para hacer análisis de datos y análisis de qué tipo de fallas por ejemplo por qué no sé si detecto que tengo un transfer pack que está constantemente transfiriendo entre una fuente y otra bueno lo puedo detectar puedo hacer el análisis de eso que me está pasando y determinar cuál es el mejor proceso de mejora que yo puedo aplicar en mi instalación en una tercera capa que voy a tener de servicios preparado entonces como decíamos monitoreo 24-7 de la energía voy a poder tener tensión frecuencia desequilibrio de fase rotación de fase vamos a ver ahora lo que es cambios en el caso por ejemplo si me cambia la secuencia si en el caso de hacer la transferencia tengo un generador o por algún motivo se cambió la secuencia de una de las dos redes también me lo va a detectar y me lo va a tirar como una falla de esta forma logro como decíamos recién un mantenimiento constante y puedo hacer un mantenimiento predictivo y preventivo si detecto que se están haciendo muchas transferencias por algún tipo de inestabilidad de mi red ahí detecto y puedo accionar con esa información que me va a dar el transfer pack decíamos ahí como van a ver acá va a estar el nuevo modelo de 1600 amper vamos a tener dos modelos dos tipos de controladores por un lado va a estar el automático y por otro lado va a estar el activo automático el transfer pack automático va a tener la particularidad que va a tener el controlador a perillas o el controlador rotativo como sea que lo vean o lo conozcan en definitiva es un controlador que yo voy a poder seleccionarles qué características de límite de tensión y de frecuencia tiempos de retardo etcétera lo voy a poder seleccionar simplemente provocando la rotación de mi perilla de ajuste transfer pack automático van a ver acá el modelo de de 160 hasta 160 amper el bastidor de 160 en este caso es el bastidor de 630 amper fíjense como ya cambia se hace más grande se extiende a lo largo no tanto a lo ancho sino más a lo largo y también con el controlador a perillas por otro lado vamos a tener el activo automático si el activo automático fíjense acá tienen los tres modelos 160 amper el modelo de 630 250 y 630 si los dos modelos son muy parecidos en este caso es uno de 630 pero si ven físicamente uno de 250 también van a ver que es muy similar a esto y por otro lado tenemos el de 1600 amper este nuevo modelo va a llegar de 800 a 1600 amper esos cuatro escalones 800 1000 1250 y 1600 como les decía este modelo nuevo lanzado que lo vamos a tener lanzado y se van a poder solicitar y pedir en los distribuidores recién a partir del 1 de octubre para tener los tres vamos a ir a ver ahora si los tipos de bastidores que tenemos en el transfer pack fíjense vamos a tener cinco tipos de bastidores incluido el de 1600 primero el bastidor de 100 si me va a ir cambiando los tamaños y me va a ir cambiando obviamente los rangos de corriente el bastidor de 100 único bastidor que tiene modelo de dos polos si dos polos llega hasta 100 amperes dos polos es lo máximo después ya todo en tres y cuatro polos fíjense que acá se hace un solapamiento me voy a pasar brevemente al bastidor de 160 adelantándome un poco fíjense que hay un solapamiento si el modelo de 80 y el de 100 hay entre estos dos bastidores un solapamiento de corrientes porque es esto bueno por si uno prevé a futuro que mi instalación va a sufrir modificaciones y va a crecer en potencia directamente capaz puedo instalar el modelo de 80 amperes por poner un ejemplo con el bastidor de 160 lo que me va a permitir que al momento de yo hacer la ampliación de mi instalación y ampliar en definitiva mi dispositivo de transferencia no tengo que modificar las conexiones ni tampoco la placa de montaje ni tengo que hacer ningún tipo de modificación extra en mi tablero directamente retiro el equipo instalo el nuevo con mi nueva corriente nominal que yo tenga hago las conexiones y me queda todo todo igual si hablábamos antes de las capacidades de cortocircuito fíjense en el caso del bastidor de 100 5 kilomperes 0,1 segundo es lo que aguanta el transfer pack solo es decir sin ningún la máxima capacidad de cortocircuito que aguantar ahora bien van a ver en el catálogo eso va a estar subido o lo van a poder ver tranquilamente en la página de Schneider que si yo empiezo por ejemplo tengo un bastidor o un transfer pack y lo hago hacia arriba o hacia abajo mi protección en definitiva mi interruptor es un interruptor caja moldeada mis capacidades de cortocircuito van a ir subiendo es decir la capacidad que va a tener mi transfer pack para estar instalado en una instalación va a subir en potencia piensen que por ejemplo para el modelo de 1600 ampere llega hasta 154 kiloamperes mi capacidad de soportar ahí cortocircuito obviamente asociado a un interruptor que es lo que voy a tener que hacer pero bueno sepan que siempre hago esta aclaración porque a veces en el catálogo se muestra en el catálogo se muestran la dos información y se muestra toda la tabla si van a encontrar la tabla similar para el que alguna vez haya trabajado con una tabla de filiación muy similar a ese estilo o a una tabla de selectividad muy similar a ese estilo es lo que se encuentra en el catálogo para poder ver en función de que interruptor yo tengo que capacidad de cortocircuito máxima me va a aguantar sepan que son en este caso capacidades voy a llegar haciendo mi coordinación con un interruptor a capacidad de cortocircuito muy muy alta en este caso aguanto por ejemplo con un interruptor caja moldeada a capacidad de cortocircuito de hasta 36 kA en el caso de 160 256-30 ya llego hasta 70 100 kA tranquilamente instalaciones de ese calibre de corriente de cortocircuito otra particularidad que van a tener estos tipos de bastidores van a poder ser colocados sobre Rielding directamente o bien sobre placa de montaje si fíjense las perforaciones que ven ahí en el propio dispositivo es por si uno quiere hacer la instalación sobre una placa de montaje pero bien si pueden acá tiene el calado para hacer su instalación sobre Rielding bastidor de 160 entre 80 y 160 ampere ya 3 y 4 polos ya en este caso solo su instalación sobre placa de montaje si bien viene si la instalación se prevé se puede colocar sobre Rielding lo recomendado es instalarlo sobre placa de montaje más que nada por la vibración que se genera al hacer la transferencia no es mucha la vibración pero a veces nosotros lo recomendamos sobre placa porque Rielding si no está del todo bien instalado esa vibración puede hacer puede generar algún tipo de falla mecánica en el tablero por eso es recomendable al 100% colocarlo ya a partir del bastidor de 160 sobre placa de montaje si bien tengo las dos opciones lo puedo instalar tranquilamente también sobre un Rielding bien 250 y 630 si fíjense este es el modelo activo fíjense acá ya también se me siguen solapando las ofertas por esto que explicaba de generar prever futuras ampliaciones bastidor de 250 entre 100 y 250 15 kilomperes 30 kilomperes ya vas a hacer las capacidades de soportar de cortocircuito asociado a un interruptor insisto llegamos hasta 70 a los 100 kilomperes en estos dos modelos sin problemas bien y ya instalado sobre decíamos placa de montaje obviamente siempre voy a encontrar la categoría de uso AC33B acá en este caso ya 3 y 4 poros decíamos hasta 630 voy a poder encontrar los dos modelos modelo del tipo con la perilla rotativa o modelo del tipo del tipo activo con el controlador LCD bastidor de 1600 esto fíjense como bien le decía hace unos instantes 80.000 1250 y 1600 las corrientes si que se van a estar agregando en 3 y 4 polos también en estos casos ya directamente va a venir el modelo digamos ya instalado inclusive con el módulo de comunicación ya instalado su controlador LCD obviamente ya va a ir sobre una base de montaje acá una similitud para que lo puedan dimensionar si hay alguno que ha trabajado tal vez o ha visto algún MTZ2 de Schneider nuestros interruptores abiertos en aire muy similar en peso y en dimensiones a un MTZ2 obviamente el MTZ2 el bastidor que llega hasta 1600 ¿no es cierto? la placa de montaje muy similar al MTZ2 piensen que es un equipo ahí bien planeado para que hagan una rápida analogía en cuanto a dimensiones si es que han visto alguno como les decía ya acá ya no es placa sino es base y acá vamos a ver igual adelante pero esto esta base que tiene acá al costado el transfer pack es lo que me va a permitir abulonar el dispositivo controladores ¿cuáles son las diferencias que me va a permitir detectar uno y otro? fíjense particularmente las diferencias el controlador LCD me va a permitir detectar lo que es rotación de fase ¿qué es esto de rotación de fase? o la secuencia como también se conoce es esto de decir si yo en mi fuente principal si en mi fuente una si tengo línea 1 línea 2 línea 3 en esa secuencia lo que va a hacer es me va a analizar si en mi fuente alternativa tengo también esa secuencia en el caso de una instalación trifásica ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? yo puedo llegar a tener en mi red alternativa línea 1 línea 3 línea 2 no pierdo ahí una rotación que obviamente me va a generar aguas abajo me puede llegar a generar problemas el controlador LCD va a tener la capacidad de leer esa rotación de detectarla de tirar una alarma y obviamente bloquear la transferencia para no poder tener problemas desbalance de fase lo mismo si las tensiones de línea o mismo tensiones de línea o mismo tensiones de fase están desbalanceadas entre sí si tengo mucha diferencia entre la tensión de fase de la línea 1 y la tensión de fase de la línea 2 también voy a poder programar un límite para ese desbalance que he superado me haga la transferencia así lo voy a poder agregar como un tipo de falla por otro lado la comunicación si yo quiero tener comunicación modas RTU lo voy a poder lo voy a poder tener si tengo en mi controlador LCD si con el controlador automático digamos no puedo tener esa comunicación por más que yo agregue el módulo que ahora puedo saber que tal vez se necesita no lo voy a no lo voy a poder tener inclusive me va a agregar el registro de eventos si esto va a registrar hasta 99 eventos me va a registrar por qué ocurrió la falla si en qué momento obviamente con día hora fecha digamos con un estampado de fechas digamos y de hora en el momento si de qué sucedió por qué sucedió y me lo va a permitir leer para yo poder tener un registro y establecer si fue algo particular puntual especial o si realmente estoy teniendo algo reiterativo y tengo que tomar algún otro tipo de acción si principales diferencias entre los controladores como veíamos acá para hacer un detalle más en los tipos de los controladores que tenemos fíjense el controlador activo voy a tener voy a poder configurar si es red 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 grupo qué tipo de transferencia tengo cuál es mi fuente prioritaria en el caso de red red voy a ir haciendo algunas configuraciones tiempos esto sí es algo que me voy a detener un poco para explicar cuáles son todos los retardos que yo voy a poder tener piensen que yo puedo tener necesidades en mi proyecto de colocar retardos ya sea retardos de transferencia a la red transferencia en el caso de que yo tenga el módulo de arranque de grupo electrógeno yo voy a poder querer que la señal de arranque de grupo se envíe con con cierto retardo mismo la señal de apagado yo puedo decir bueno no no me apagues el grupo hasta tanto yo no deje pasar X cantidad de tiempo digamos si considere que realmente se estabilizó todo recién ahí apaga el grupo déjalo por las dudas puedo decirlo hasta que yo tenga la confirmación y la certeza que es lo mismo el mismo concepto que yo puedo llegar a hacer cuando hago una retransferencia y coloco un retardo a la de retransferencia es decir todavía mi fuente alternativa mi fuente prioritaria o mi fuente normal volvió a parámetros normales digamos que yo puedo llegar a conectar puedo decir bueno esperemos dejame X cantidad de minutos en mi fuente alternativa hasta tanto yo no vea que esto se normalizó al 100% una vez que se normalizó al 100% recién ahí volvé y dejaba digamos conectada la carga a mi fuente prioritaria ¿sí? entonces decíamos retardo a la transferencia la retransferencia retardos que tienen que ver con el grupo electrógeno retardos que tienen que ver con el del lastre de cargas bueno una cantidad de tiempo que yo voy a poder ir adaptando en función a qué tipo de instalación tenga ¿sí? fíjense acá también tenemos la perilla para colocar qué delta tensión y delta frecuencia en porcentaje voy a permitir como máximo admisible ¿sí? para tanto cuando uno detecta que esto se va de esos valores de porcentaje es que me hago o no la transferencia ¿sí? fíjense que acá obviamente voy a elegir cuál es mi tensión nominal y cuál es mi frecuencia nominal y acá programo los retardos ¿sí? transferencias LCD eso ya son la transferencia más avanzada acá ya voy a tener una pantalla LCD esto digamos se levanta acá tengo la botonería ¿sí? de este controlador que me va a ir permitiendo moviendo me va a permitir moverme por el menú y me va a permitir programar ¿sí? todo lo que son los retardos que yo quiera los parámetros ¿sí? de desbalance de rotación de desequilibrio ¿sí? fíjense acá ya voy a poder ir variando de a 1% cada valor cada tipo de falla que yo pueda tener ya sea sub o sobre tensión como sub o sobre frecuencia desbalance bueno hablamos del desbalance también lo voy a poder ir ya siendo una programación más fina si es que así lo necesito ¿sí? lo mismo en cuanto a lo que es los retardos fíjense que los retardos ya pasan a ser por un lado mucho más extenso este me va a permitir hacer retardos más largos que el controlador activo el controlador a perilla y bueno en definitiva se van a agregar algunos retardos que tienen que ver con pruebas que yo pueda llegar a estar haciendo vemos acá el retraso del testeo si yo quiero testear que mi controlador anda bien si quiero testear digamos yo sé que voy a simular o sé que voy a tener una desconexión momentánea puedo también hacer un retardo a esa transferencia que lo detecto a través de un módulo así que ahora vamos a ver en detalle cuáles son los módulos que yo voy a poder colocar bien el otro tipo de controlador controlador activo recordemos que además de los de agregar parámetros de control otra de las cosas que se agregan si es la capacidad de comunicación si módulos de funciones fíjense ah una 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 particularidad si esto lo vemos ahora fíjense que yo puedo comprar si el bastidor es el mismo el dispositivo es el mismo de transferencia yo puedo comprar originalmente mi mi transferencia con el controlador rotativo si yo después por ejemplo porque tal vez yo al principio no tenía comunicación si ahora puede ser que yo después necesite comunicación o me interese hacer análisis de desbalance de fase lo que sea y necesite cambiar el controlador sin problema estando en carga sin necesidad de interrumpir el servicio yo directamente retiro el controlador y coloco el controlador lcd9 y me queda funcionando si con con la comunicación como ponía ponía recién el caso del ejemplo de la comunicación ponía ya me queda me quedan las nuevas funciones habilitadas los módulos adicionales que yo agrego también ya pasan a estar disponibles y en completo funcionamiento sin necesidad de yo interrumpir el servicio ¿sí? por otro lado yo lo que puedo hacer ¿sí? es si así lo necesito es agregar esta pantalla o sea no es la misma pantalla se me va a duplicar ¿sí? esa misma pantalla lcd que yo tengo instalada acá la puedo replicar ¿sí? como vemos a través de este accesorio un hmi externo y replicarlo por ejemplo en la puerta del tablero o en algún otro lugar digamos del tablero que yo lo quiera colocar que me va a permitir esto sin necesidad ¿sí? de yo abrir la puerta o conectarme y estar tocando directamente la pantalla que tengo en el dispositivo consultar y programar desde esta pantalla externa mi dispositivo de transferencia ¿sí? comentarles acá vieron todos los transfer packs de todos los modelos todos los transfer packs automáticos si los modelos remotos no tienen los módulos de funciones los transfer packs automáticos ya sea su versión activa o activa automática me va a permitir colocar hasta 5 módulos de funciones adicionales ¿sí? si bien nosotros lo vamos a ver ahora tenemos 10 módulos de funciones ¿sí? adicionales el transfer pack me va a permitir colocar hasta 5 módulos ¿sí? entonces yo voy a cuando necesite instalar un módulo retirar esto viene obviamente viene de fábrica con unas tapas ¿sí? para digamos de protección simplemente mecánica va a venir con con estas tapas de protección mecánica retiro la tapa de nuevo sin cortar el servicio sin cortar la alimentación a mi carga coloco el el módulo de función adicional hago las conexiones si necesito hacer alguna conexión y directamente este indicador LED va a quedar en verde y va a indicar que está en completo comunicación o en completa coordinación con mi controlador y va a quedar en funcionamiento ¿sí? acá un detalle que ahora ya vamos a ver el resto de cómo es que se define fíjense que cada en el caso del del controlador activo automático ¿sí? ya va a venir incluido de fábrica el módulo de comunicación Modbus ¿sí? RTU y el módulo de extensión de digamos de pantalla de HMI externo ¿sí? estos dos módulos que también me va a permitir la alimentación de 24 bolas externa también van a venir incluidos de fábrica en el caso de comprar el controlador rotativo me va a venir sin ningún módulo una aclaración acá también yo acabo de decir que hay un módulo para poder alimentar de 24 bolas de forma externa no es necesario y no es mandatorio para ningún tipo de transferencia en el caso de TransferPack que esté alimentado de una fuente externa ¿sí? el TransferPack es en ese sentido completamente autónomo no necesita alimentación externa para su funcionamiento el controlador no necesita alimentación externa va a funcionar sin ningún tipo de problema y me va a realizar la transferencia ¿qué pasa si yo por ejemplo me quedo sin energía de mi fuente prioritaria y digamos si mi fuente alternativa no está en condiciones el TransferPack va a seguir funcionando en su funcionamiento durante 5 minutos que es el tiempo de funcionamiento que tiene en función a su autonomía interna pasado esos 5 minutos el controlador si yo no tengo fuente alternativa se va a apagar pero una vez que vuelva parámetros normales cualquiera ¿sí? de las dos fuentes el controlador se va a volver a reenergizar y va a hacer la transferencia no es necesario ¿sí? que tenga su conexión bien para ir cerrando la presentación entonces forma de conexión acá pusimos el caso del TransferPack de 1600 fíjense como hago la conexión a los bornes en la parte superior de tanto la fuente 1 como la fuente 2 y en la parte inferior salgo hacia mi carga bien como les decía acá vamos a tener 73 referencias en cuanto a lo que van a ir viendo en la página van a estar referenciados ya sea automático o automático activo ¿sí? en cualquiera de sus dos versiones en cuanto a accesorios sí yo voy a poder tener contactos auxiliar ¿sí? contactos auxiliares de posición fuente 1 o fuente 2 y vamos a tener contacto de posición de si está conectado a una fuente digámoslo así o si está en posición neutra ¿sí? son los dos tipos de contactos auxiliares que yo le voy a poder agregar ¿sí? esto en todos los modelos se replica adicionalmente a esto voy a tener sí o sí mis voy a poder agregar mis accesorios de protección mecánica ya sea separación entre fases las separaciones terminales de los cables accesorios de conexión si barreras de extensión para poder hacer la conexión separada o también digamos si no necesito hacer a través de alguna barra o de algún conector de cable también lo voy a poder hacer similar a lo que pasa con los interruptores por otro lado tengo lo que es los 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 accesorios que puedo colocar si quiero la HMI externa por un lado la HMI externa propiamente dicha ¿sí? es este módulo que tengo acá por otro lado el cable ¿sí? que no es más que un cable con con dos puertos RJ45 ¿sí? para conectar uno a la HMI y el otro al transfer pack sí bien digo al transfer pack con un largo máximo de tres metros ¿sí? conecto y ya me queda me queda cableado si no es necesario otro tipo de alimentación esto se hace a través de un calado de 22 milímetros así como es el estándar de los pilotos luminosos y de los pulsadores así se instala esto ¿sí? esto se hace el calado de 22 milímetros y a través de una rosca queda ajustado a mi tablero y por otro lado le puedo agregar a esta HMI externa un un protector ¿ven? ahí está el calado de 22 milímetros que recién le hablaba a través del cual hago la la instalación en mi en mi puerta por ejemplo puedo agregar esta cubierta que me hace que mi HMI pase a ser IP54 ¿sí? tres accesorios que voy a colocar por último y para para terminar nombrarles rápidamente lo que son los módulos ¿sí? de control que yo voy a que yo voy a tener fíjense que vamos a tener 10 recuerden yo puedo colocar como máximo 5 en cada dispositivo de transferencia primero módulo de desconexión ¿sí? de carga esto es un módulo que yo voy a utilizar por ejemplo cuando cuando yo tengo cargas esenciales y cargas no esenciales que puedo determinar que cuando yo hago la transferencia a mi fuente alternativa deseo que mis cargas no esenciales no queden conectadas utilizo este módulo es un contacto seco que me va a enviar la señal de apertura a esos interruptores ¿sí? o a ese interruptor de barra en función de la configuración que yo tenga ¿sí? una vez que hago mi transferencia a mi fuente alternativa el controlador le envía la señal cambia de estado y me hace el deslastrado de carga ¿sí? como también se llama módulo de control remoto esto es un módulo que va a tener tres bornes de conexión que me va a permitir en función ¿sí? de qué borne yo le envié la señal eléctrica va a transferir si me va a transferir fuente 1 posición neutro o fuente alternativa o fuente 2 ¿sí? módulo de control remoto para operarlo remotamente también lo voy a poder agregar el módulo para poder este es el módulo que se utiliza para poder hacer la colocación y la instalación del HMI externo si voy a necesitar este módulo o bien también para colocar una fuente externa de 24 volt ¿cuándo voy a querer colocar una fuente externa de 24 volt? porque recuerden como bien decía no es necesario no es mandatorio el transfer pack va a funcionar igual pero puede que lo necesite por ejemplo si yo tengo comunicación es muy probable que yo quiera que ante una falla de mis dos fuentes ¿sí? tanto mi no fuente normal como mi fuente alternativa puede que yo quiera que el transfer pack siga comunicado y siga teniendo digamos mi controlador encendido en ese caso sí obviamente pasado esos cinco minutos que tiene autonomía el transfer pack voy a necesitar una fuente externa que me lo alimente que me alimente el controlador simplemente para mantener la comunicación ese es un caso donde yo voy a necesitar una fuente externa insisto con esto no es necesaria esa fuente para el funcionamiento propio de la transferencia es solo un tema de comunicación o puede ser de tiempos de retardos y si yo tengo tiempo de retardos de una hora y tengo una falla en el medio voy a digamos en cualquier caso donde yo tenga mi controlador que sepa que va a estar más de cinco minutos sin alimentar de cualquiera de los dos sin energizarse de cualquiera de las dos fuentes y yo igualmente quiero mantener alguna comunicación con eso voy a voy a estar en este módulo el módulo de comunicación si esto es simplemente un módulo de comunicación para módulas RTU módulo de arranque y parada de generador este lo mismo es un contacto seco que envía la señal al generador para arranque y que envía la señal al generador para que produzca si su parada si entonces si yo tengo un generador voy a agregar este módulo para poder comunicarle que arranque voy a tener un módulo para poder inhibir la transferencia si en el caso de alguna falla me va a colocar o me va a dejar al transfer pack colocado en la fuente mejor dicho al que esté conectado en ese momento que yo envío la señal inhibo la transferencia caso muy común de usar esto por ejemplo si sé que le estoy haciendo mantenimiento a mi generador por ejemplo y digo bueno llego a tener una falla en ese instante no quiero que se haga la transferencia porque mi generador no está en funcionamiento que hago envío una señal inhibo la transferencia y me lo dejo en mi fuente prioritaria llego a tener una falla ahí de todas formas no iba a tener mi fuente alternativa disponible entonces queda en la fuente donde está otro uso muy común que va a tener esto es por ejemplo el uso para hacer testeos y si yo necesito hacer una prueba de si mi controlador está funcionando bien necesito hacer un test de si mi programación que yo le puse en cuanto a tiempo de transferencia y retransferencia está funcionando bien y va a ser en definitiva y va a cumplir mi objetivo alimento este módulo lo coloco lo alimento y también se me inhibe la transferencia y puedo hacer las pruebas sin problemas por otro lado voy a tener los otros cuatro módulos así que son cuatro módulos que tienen la misma función cuya función se llama protección contra incendios el módulo de protección contra incendios que es el módulo que me va a colocar el transfer pack en posición neutra cuando se alimente este módulo es un módulo asociado a una central de incendio muy comúnmente o a un dispositivo digamos que me haga la gestión en el caso de detectar algún tipo de falla de ese estilo en mi edificio y en función a qué tipo de salida tiene esa central de incendio qué tipo de señal manda es el módulo que yo voy a elegir si en definitiva tengo mi módulo una vez que le llega la señal de la central de incendio me coloca el transfer pack en posición neutra hasta acá la presentación Luis nos dice quería consultarte porque veo en varias páginas de la presentación que son aptas para 220 voltios y nosotros no lo podemos hacer funcionar solo en 380 para el caso de 220 voltios entre tensiones de línea tenés que elegir modelos a partir del modelo de 250 ampere es que viene esa función modelo a partir de 250 es lo que viene de 220 tensiones entre línea Luis dice normalmente se usa en 220 voltios justamente hasta 160 ampere de 250 ampere para arriba es como un 380 bien bueno en ese caso sí a ver hasta 160 lo que van a tener en ese caso la solución sería instalar con el bastidor de 250 elegir la corriente nominal más chica del bastidor de 250 e instalarlo ahí con tensiones de línea de 220 Nicolás buen día nos dejo una consulta si ya se comercializa en Uruguay los transfer packs con bastidor hasta 160 ampere 4 polos y controlador activo Nicolás toda la oferta de productos que vimos en la presentación de hoy son ofertas que están disponibles para poder comercializarse acá en Uruguay así que podés hacer las consultas en nuestros canales en nuestros distribuidores oficiales muchísimas gracias a todos un saludo y Gracias por ver el video.